Y Axel, pues, felicidades, Axel, por ser Axel y yo. Gracias. Escuchame, perro, entonces el mentiroso sos vos, porque dijiste algo y no podés sostenerlo con tu boca. Que yo a nadie me lo voy a quedar callado. Si eso implica un duelo, yo lo acepto con todo gusto. Combate. Combate. Internacional. Todo el mundo sabe que combate bacán. Internacional. Renata de Canja. Bacán, Bacán. Pablo Villagrán, Bacán. Renata de Canja. Bacán, Bacán. Pablo Villagrán, Bacán. Equipo Azul, Bacán. Equipo de Aranjo, Bacán. Equipo Azul, Bacán. Equipo de Aranjo, Bacán. Combate Canal 3 Con tu mejor programa en Guatemala Combate internacional Te lo dice Miss Lachan El atorrante Todo el mundo sabe que combate bacán Todo el mundo sabe que combate bacán Pero el mundo sabe que combate bacán Internacional Todo el mundo sabe que combate bacán Pero el mundo sabe que combate bacán Pero el mundo sabe que combate bacán Internacional Combate Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, señoras y señores arrancamos el mejor programa de la televisión nacional e internacional, bienvenidos a Combate Internacional, es bacán hoy viernes, viernes final de semana, viernes con mucha emoción, viernes de pasarla bien, viernes de que los extrañaba, viernes, muchachos, los extrañaba muchísimo, besos, besos en serio hasta sus casitas, gracias por estar con nosotros conectados, gracias por abrirnos la puerta, los queremos muchísimo, yo la verdad los extrañaba a ustedes, esperate, 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 para que veas, te voy a explicar, primeramente buenas noches a toda la gente en casita, muchísimas gracias por ustedes de estar conectados con nosotros, una noche más, te vas, me trae un compañero y hoy me traen dos, porque yo soy la reina, yo soy la reina. Mati, espere, 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 a ver, un día que no vengo y me suplantan, o sea, y me suplantan por un argentino que, mira, son nada malo, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, obviamente, obviamente, ya decía yo por qué me estaba sonando tanto el celular, por qué me decían, es que vino tal persona, vino no sé qué, Matías, un gusto estar contigo otra vez, compadre, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, ¿cómo está el público en casa? Espero que se encuentren muy bien, acá estoy con mis dos compañeros, impresionante, Pablito, no te reemplazamos, te estaba guardando el lugar únicamente, así que acá estamos, muy contentos de estar con ustedes, conduciendo el programa el día de hoy, voy a hacer eso, compañero, así que para la gente que está en casa, va a ser un programa increíble, no se lo pierdan por nada del mundo, porque tenemos muchas, pero muchas sorpresas. Eso, mate, que ayer vino, da la patada de la suerte a sus compatriotas, a Axel y también a Gonzalo, el policía, hoy va a estar con nosotros de invitado, hoy va a ser el presentador, invitado, va a estar toda la noche, así que por favor, quédense conectados, porque hoy tenemos muchas sorpresas, y entre ellas, miren, miren lo que hay aquí detrás de nosotros. La famosa, la que no puede faltar en la noche de viernes, la piscina de lodo, porque hoy hay lodados, ¿será que Matías se va a animar al final? No, para allá empezamos mal, ¿qué es esa pregunta, Renata? No, no sabemos, se trae una sorpresa, que quiere enseñar ahí el cuerpo de playa. El cuerpo mexicano. Ah, bueno, bueno, ojo, si no está tan fría, podría ser, vamos a esperar una horita y lo decidimos. Bueno, puede ser. Mira, Mati, yo te cuento un poquito, lo que viene siendo el lodo, te viene trayendo, pues, un poquito de virtudes para la piel. Hidratante. Hidratante, tiene más colágeno. Ah, bueno. Tú conoces al señor La Voz, tú conoces mejor que nadie, el señor La Voz se preocupa por sus combatientes y creo que lo que viene siendo la piel es algo importante para los chicos, y por eso la piscina de lodo es algo que les trae la salud. O sea, señor La Voz, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Señor Pablo Villagran, muy buenas noches, Renata Arcanjo, buenas noches. Señor Guacho, señor Matías. Bienvenido a su casa, señor. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me extrañó, señor La Voz o no? André, ¿me extrañó o no me extrañó? Claro, señor. A ver, vamos a preguntar a los combatientes. Chicos del equipo azul, ¿le extrañaron a Pablo? A ver, naranjas, ¿le extrañaron a Pablo? ¿Qué pasa, Pablo? Vamos, Pablito, vamos. A ver, ¿ya está aguanto preparado, por favor? Mentira, mentira, mentira. ¿Ya está aguanto preparado? Estamos braviando, Pablito. Pollo, Pollo, hacé lo tuyo, por favor, ponme blanco y negro. Pollo, hacé lo tuyo, por favor, ponme blanco y negro en mi cara en este momento. Ya saben cómo funciona esta situación. A ver, negro y blanco. No me quieren, ¿verdad, en este programa? Yo ya, ya, gracias, mentira. Pablo, Pablo, yo te quiero, Pablo. Ahí está, ahí está, Pablo. Yo te quiero, Pablo. Adiós, Pablo, Teddy. Tener más Pablo por mucho, pero mucho tiempo aquí en combate. A ver, contame un poquito, ¿qué pasó ayer? Porque supuestamente hubo, hubo roces entre un argentino y un mexicano. Al parecer también hubieron un par de cosas interesantes. Entre, no, el competidor, no entendí muy bien. Yo vi el programa, pero dije yo, uy, aquí me falta, me falta un poquito de hechizo. O sea, ¿qué sucedió? Vale, mate, dale. Upa, y la verdad que estuvo un poco complicado. Yo llegué, siete y media. La primera competencia de esta noche, de viernes. Los chicos ya se están preparando. A ver, mate, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Me siento perfecto y estoy emocionado de ver competir a los chicos, así que espero que lo den todo y que me lleve esa euforia a mi casa. Mira, y más con eso que tenemos atrás. Bueno, mira, yo tengo un trato para hacerte a vos, Pablito. No, 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 no. Esperate que por tratos, tratos, ya terminé con reto con Renata, perdí, terminé bailando como Gloria Trevi. Esperate, ¿cuál es el reto? Yo creo que hoy soy el invitado y tenés que brindarme un reto a mí. Ah, me parece. Después del juego te digo el reto, ¿te parece? Yo no tengo nada que ver con eso. Matías y Pablo, a ver. ¿Te parece, señora? Anda analizándolo y yo lo voy a pensar y te lo digo en un rato, ¿vale? A mí me parece, a mí me gusta la idea. A mí me gusta saber qué pasa. Pero esperate que no ando con cuerpo de luchador, compadre. ¿Será quebrar una pelea, una lucha en el lodo entre Matías y Pablo? ¿Será? Comente en las redes sociales con el hashtag enlodados. Vamos a hacer una publicación con esos dos chicos. Ahora siento lo que siente Renata cuando yo digo así como, ahora te entiendo. Gracias Matías, gracias Matías. Ahora estás en su lugar. Vamos, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a subir una foto. Ahí está. Esto es real. Para la gente que nos está viendo. Miren, miren, miren. Si llegamos a los 10.000 likes en la foto, 10.000 likes. 10.000 likes. Vamos chicos, si se puede. Y yo, al final de la noche, competimos en el lodo. Me encanta. Vamos chicos, vamos. En calzoncillo. En calzoncillo. 10.000 likes. 10.000 likes es muchísimo. En calzoncillo. Yo diría, bueno, vamos por 10.000 likes y después le digo algo a Pablo. Después le digo algo a Pablo, una sorpresita. Pero sí, 10.000 likes y lo hacemos. 10.000 likes. No, quiero que después te arrepientas, Pablo. 10.000 likes. Vamos chicos. Palabra, hombre. Palabra para la gente que está viendo. Palabra, hombre. La foto tiene que llegar a 10.000 likes. 10.000 likes. Y al final le tenemos una sorpresa muy importante. Muy bien, 10.000 likes. Ahora sí, los chicos ya están listos. Foto, foto, foto. A ustedes, yo me salgo. Yo no tengo nada que ver con eso. Ahí están los chicos en ese momento tomándose las respectivas fotos. Y ahora sí, señor La Voz, mientras los chicos están tomándose las fotos. 10.000 likes se necesitan. ¿Qué chicos juegan en esta primera ocasión? Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. El primer.